... Ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos de la prensa... ...por el nuevo triunfo en la primera vuelta... ...de las elecciones del 20 de octubre de este año... ...empezó el golpe de estado... ...frentamos exactamente tres semanas... ...y en la última etapa, lamentablemente... ...al golpe político-cívico se sumó la policía nacional... ...saquearon, quemaron la casa de mi hermana... ...antayer saquearon mi casa en Cochabamba... ...otra pequeña casa... ...intentaron saquear, quemaron... ...gracias a los vecinos, me desvendieron... ...estoy muy agradecido...